Bueno, pues nos encontramos hoy en el coto este de caza, en la zona de Tembleque, y vamos a proceder a cazar unos conejos en la modelera de Descaste, para evitar los daños que genera en la agricultura, con hurones. Vamos a cazar el conejo con hurones. Es un día que amaneció con niebla, irá despejando, y aquí Álvaro y yo vamos a hacer lo posible por capturar a alguno de estos conejos y ver el trabajo que hacen los hurones, que es algo realmente bonito. No es fácil, pero vamos a intentarlo. Venga, ¿nos acompañáis? Vamos.